En promedio en el país cada día mueren en accidentes de tránsito 16 personas, mientras que 82 quedan heridas y lesionadas, convirtiéndose el exceso de velocidad en una de las principales causas. La invitación es a que se cumplan con todos esos requisitos, a que se conozcan las normas de tránsito, a que no se conduzca con exceso de velocidad. Yo invito a todos los conductores, no solamente de nuestra empresa, sino del municipio en general y del país, acogernos a todas estas normas que tiene el ministerio, que no es capricho de ellos, sino que son cosas que tenemos que implementar para la seguridad vial del peatón y de nosotros como tal. Es de resaltar que en el municipio los casos de gravedad por irresponsabilidad vial se han reducido. Sin embargo, la imprudencia de algunas personas no deja de causar accidentes. Hace poquito tuve un accidente donde íbamos los vehículos con bastante velocidad, donde el vehículo en la curva no respetó la vida mía, y tuvimos una ley, el carro me chocó, y tuve varias lesiones. Infringir las normas al momento de conducir no solo trae consecuencias por accidentalidad, sino también que quienes lo hagan serán sancionados, según el Código de Tránsito de Colombia. Las sanciones son códigos tipo C, que son aproximadamente 368 mil para este año, y cuando son de servicio público, principalmente exceso de velocidad en transporte escolar, las sanciones tipo D, que es aproximadamente de 737 mil pesos. Excederse en la confianza consigo mismo y el vehículo es la razón por la cual muchas familias han padecido hasta la pérdida de seres queridos. Conducir con precaución es un principio que todos conocen, pero ya es momento de que muchos lo pongan en práctica.